Estamos a este accidente ocurrido en el municipio de García, en el que estuvo involucrado un vehículo y el tren, y que desgraciadamente cobra la vida de dos menores de edad. Ya llegaste a este punto, Pamela Villanueve, tienes los detalles, actualizaciones, adelante. Efectivamente, Débora, nos encontramos en el kilómetro 4 de la carretera Aicamole, en el municipio de García, ya específicamente a la altura de la colonia Cerritos Nuevos, donde desafortunadamente se registra este accidente, en el que la conductora de una camioneta quiso ganarle el paso al tren, pero termina con este saldo tan lamentable, en el que ya mencionas dos menores pierden la vida, se trata de un bebé, un niño de apenas un mes de nacido, y también una niña de 12 años de edad, quienes pierden la vida al instante, luego de participar en este accidente ferroviario, mientras que las otras tres personas que viajaban a bordo de la camioneta, tanto la conductora como otras dos pequeñas de 6 y 3 años de edad, fueron trasladadas hacia la clínica 21, para recibir las atenciones correspondientes. Como podemos observar, la zona está completamente acordonada por elementos de tránsito del municipio de García, pero se encuentran también ya el personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, hay elementos de protección civil también, que están apoyando en las labores correspondientes, ellos fueron los primeros respondientes en este accidente, y será todavía varias horas lo que se tarden en liberar la vialidad. Lo que están revisando es para que el tren pueda ya continuar con su camino, sin embargo, el cierre va a permanecer hasta que llegue la unidad del servicio médico forense, que retiren los dos cuerpos de este lugar, y posteriormente puedan mover la camioneta en color negra, donde viajaban estos menores. Pues, repetimos, estamos en la carretera Aicamole, en el kilómetro 4, es en su cruce con la avenida Villa Sur, a la altura de la colonia Cerritos Nuevos, aquí en el municipio de García. Este accidente que, pues, desafortunadamente la conductora intenta ganar el paso al tren, y termina con este saldo de dos menores sin vida, un bebito de apenas un mes de nacido y una niña de 12 años, Débora. Tristísima situación de este accidente que nos reportaban más temprano en este municipio. Gracias, Pamela Villanueva, por el detalle, el reporte. Al pendiente. Terrible, terrible accidente. 9 de la mañana con 35 minutos. Cambiamos de tema, vámonos al pronóstico de...